Luz, cámara, acción. Toma 1150. Nico va a estallonar en paralelo. ¿Sí? ¿Chango? 1150. Sí. ¡Fua! Hay que hacer, ¿eh? Y sí, la práctica hace al maestro. Uno, dos, y se mata. Fíjese, toca la manijita y se mata. ¿Qué manijita? ¿La de ahí? Tremendo ese tip que manda usted de la manijita, ¿eh? Miren qué bien que se va ahí, ¿eh? Muy bien, papá. Y adelante. ¡Qué jugador, viejo! Nico, fenómeno usted, ¿eh? Dejala en el centro. Vea, adentro. Nico, un fenómeno. La manijita es un fenómeno, ¿eh? Listo, vamos. Porque no importa ustedes después si quedan lejos ahí, ¿ve? Porque me dicen, ¡ay, chango! El problema mío es si quedo lejos, o más de dos espejos, o lo que... Mucho, no puedo. Bueno, no importa. Ustedes quedan lejos, después cuando entran en diagonal, tocan la manijita del cordón y listo, solucionado el problema. Clarita la cuenta. Vamos, Nico, salimos, ¿eh? Aprobado. No le entendí nada, chango, ¿qué dijo? ¿Cómo que si... que no tengo que preocuparme con el tip de la manijita cuando quedo lejos y alineo lejos de ahí? Y claro, porque, imagínate, si te hacen bien, porque sabemos... Porque después viene y dice, ¡ay, no! Porque en la calle, obvio que en la calle es distinto, no te vas a bajar a contar si hay los pasos que tienen las vallas del examen, ¿me entendés? ¡No! ¿Me entendés? Tu auto por ahí es más grande, más chico, ¿me entendés? A lo que me refiero es esto, ¿eh? Ahí él está más cerca de la barra, pero pongan ustedes que él, esa barra, la tiene... Ah, esta, la tiene más lejos. Cuando gire, él no se preocupa, porque después la va a entrar en diagonal y con esa manijita ustedes van a calibrar. ¿Se acuerdan que nosotros en la de Roca buscábamos la del medio y la traíamos cerca al espejito? Bueno, acá nosotros, como vamos a practicar, vamos, practicamos con la Meri, pero rinden con otro auto, usan la manijita, esa, del acompañante, que toque este cordón cuando la vean ahí. Pónganle una prueba, ¿eh? Pónganle una prueba, y ahí él entra, ahora, ya saben, busca vallas y todo lo demás. Pero bueno, pongan a prueba, ¿eh? Pongan a prueba lo de la manijita, ¿eh? Listo. Chau, chau, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? Y ahí se va, ¿eh? A eso me refiero, que si ustedes quedan muy lejos, esa manijita se va a ir en diagonal mucho, ¿me entienden? Y ahí se va. Chau, gente, nos vemos.